Saludos, pues este es otro trasto del viaje que hicimos estas navidades pasadas a Granada. En este caso, visitaremos el castillo que podéis ver aquí atrás, el castillo de Salobreña, una antiquísima construcción cuya existencia conocida data del siglo X, del final de la Edad Oscura, pero podría ser incluso mucho más antiguo. Bien, vamos allá. Aquí estamos en pleno pueblo de Salobreña, y vamos a seguir las indicaciones hasta llegar al castillo. Nos dirigimos hacia el casco antiguo de la ciudad, y se viene un interminable camino de cuestas, como podéis estar viendo. Ya llevamos un rato subiendo, y allí a lo lejos, creo que se empieza a ver el castillo, detrás de las casas, aún queda un montón. Por cierto, una de las anécdotas más curiosas sobre Salobreña, es que albregó en la década de los 80, un león llamado Jimmy, que llegó a ser muy popular en esta zona. Este león se lo regalaron al alcalde de ese momento, que lo crió en su casa, pero cuando vio que estaba creciendo demasiado, lo trasladó al castillo, y fue usado como reclamo turístico. Ahí encarcelado entre rejas, como podréis ver en las imágenes estas que saldrán en pantalla. Pobrecillo, ¿no? El camino se va estrechando. Esto lleva supuestamente a la plaza del ayuntamiento. ¡Qué guay! Esa iglesia que se ve allá a lo lejos, es la de Nuestra Señora del Rosario, y data nada menos que del siglo XV. Me sorprende que la plaza del ayuntamiento, esté a tanta altura y tan empinada. A los ancianos les debe costar subir acá, lo normal sería que estuviera en el casco nuevo. De la ciudad abajo, ya no. Vamos a asomarnos a aquel balcón que se ve de fondo, porque tiene pinta de que va a tener unas vistas espectaculares. Y tanto que sí. ¡Qué mezcla más genial! El casco antiguo en el primer plano, el casco nuevo allá al fondo, la vega verde a la izquierda, el mar a lo lejos, las nubes en el cielo. Mirad cómo se distribuyen las casas por la ladera de la montaña. ¡Genial vista! Ahora estamos subiendo hacia la iglesia, que desde ahí, las vistas tienen que ser aún mejores. Por cierto, la iglesia sufrió un devastador incendio en 1821, que redujo a cenizas todo su interior y tuvo que ser reedificada. ¡Qué vista, gente! Desde aquí se aprecia mucho mejor la dimensión de todo. ¡Es una pasada! Allí a la izquierda se ven las montañas. La gente de esa laureña, la verdad es que tienen unas vistas privilegiadas. Y fijaos, eso de ahí enfrente es un restaurante llamado Sky Bar, el bar del cielo. ¿Os imagináis cómo era ahí disfrutando de estas vistas? Tiene que ser una pasada. Y más que probablemente, carísimo. Parece que hoy está cerrado. ¡Qué lástima! Ahí va un paneo de 360 grados, para que veáis bien la vista. Y bien, sigamos subiendo. Ahí vemos un habitante de la zona. Hola, hola. Que por cierto, no devuelve el saludo. Pero claro, es que no le gustará que lo graben. Supongo. Perdón, perdón. Mirad lo que encontramos acá. ¡Qué bonito! ¡Misoo! Y por fin llegamos a la entrada del castillo. Que por cierto, te pago 4 euros por persona. El castillo costa de tres recintos. El recinto interior corresponde a la época musulmana. Y los dos exteriores son una ampliación cristiana que se hizo después de la conquista. A finales del siglo XIV, con fines de defensa militar. Ahora estamos en uno de esos recintos exteriores. Durante la época nazarí, entre el siglo XII y el XIV, el castillo era usado como palacio real de recreo y descanso. Y finalmente, fue convertido en una cárcel por la que pasaron algunos monarcas como Muhammad VIII, el pequeño, o Muhammad IX. Ni que decir que el castillo está considerado patrimonio histórico español. Las vistas son magníficas. Mirad ese mar azul, como se funde en el horizonte, con el cielo, una pasada. En los días que están claro, incluso se puede ver el territorio africano. Desde acá, como curiosidad, toda esta parte de abajo, de la vega verde, estaba cubierta antaño por el agua del mar. Y ahora estamos en el recinto interior, que normalmente estaba siendo usado para actividades culturales. Pero actualmente, está en proyecto de excavación arqueológica. Y así se encontraron los restos de este baño nazarí. Esta puerta lleva al segundo recinto exterior. Y desde aquí se puede ver unas vistas espectaculares de la parte de la famosa Sierra Nevada. Y bueno, todo el interior y las torres no se pudo grabar, porque empezó a dar fallos de batería, la cámara, y no se salvó la mitad de lo que grabamos. Os dejo para terminar este traveling con esta magnífica vista. Esta parte está grabada con el móvil. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta otra.